Debido a la confrontación existente entre los cárteles del noreste y del golfo en el estado de Tamaulipas, se intensificaron los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en esa entidad. Por tal motivo, el personal militar llevó a cabo la planeación y coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, afectando a la estructura de ambos grupos delincuenciales, con diversas capturas de objetivos prioritarios en los años 2020, 2021 y 2022, destacando la de Pablo César N, alias Taquia, Edén Guadalupe N, alias La Teniente, Hélder Ediberto N, alias Canelo, Fernando de Jesús N, alias Huerco y Martín N, alias Cadete, pertenecientes al Cártel del Noreste, así como de José Alfredo N, alias El Contador, Evaristo N, alias Vaquero y Zenón Guadalupe N, alias Pezón, del Cártel del Golfo. Para dar continuidad a estos trabajos, se realizan reconocimientos terrestres de prevención y disuasión del delito en las colonias de alta incidencia delictiva de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de reducir la violencia. Derivado de estas actividades, el domingo 13 de marzo de 2022, miembros de la delincuencia organizada lanzaron una agresión en contra del personal militar y Guardia Nacional, quienes reaccionaron con rapidez con el fin de garantizar su seguridad y la de la ciudadanía, dispersando a los agresores. En este evento, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Guardia Nacional realizaron la detención en flagrancia delictiva de Juan Gerardo N, alias El Huevo, un presunto líder de la delincuencia organizada que operaba en el noreste del país, quien portaba dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Posteriormente, se evacuó a Gerardo N, alias El Huevo, con una fuerza de reacción elitransportada integrada por elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Guardia Nacional y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, debido a su peligrosidad y relevancia en la estructura criminal, a fin de evitar que los integrantes del grupo delictivo pretendieran rescatarlo para sustraerlo de la acción de la justicia. Esta operación tuvo una duración de 16 minutos, desde el momento de la detención hasta que el helicóptero despegó con destino a Piedras Negras, Coahuila, en donde el detenido abordó un avión militar a la Ciudad de México para ser trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. Miembros del grupo delictivo reaccionaron a esta detención, realizando 38 agresiones armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo del presente año, destacando 20 en contra de bases de operaciones militares, 6 a la Unidad Habitacional Militar, 5 a la Guarnición Militar y 7 a la Unidad del Ejército Mexicano. Asimismo, los delincuentes efectuaron 13 bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Por lo anterior y con el fin de contrarrestar dichas acciones, el personal militar aplicó los procedimientos del Plan de Defensa para garantizar su integridad física, la de sus derechohabientes e instalaciones militares, sin que estos y sus familiares resultaran heridos o fallecidos, procediendo a realizar patrullamientos en el área urbana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de garantizar la seguridad de la sociedad y el Estado de Derecho. Actualmente, Juan Gerardo N., alias El Huevo, cuenta con tres mandamientos judiciales, uno en el Estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, otro en el Estado de Coahuila por homicidio doloso, secuestro y terrorismo, y una orden de aprehensión provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cocaína y lavado de dinero, y también que es quien presuntamente lideraba el grupo delictivo del Cártel del Noreste y del grupo de sicarios Tropas del Infierno, herederos de los procedimientos violentos del grupo de los Zetas, generador de violencia en cinco estados del país y en la región de la frontera chica de Tamaulipas. Asimismo, era el encargado del trasiego de drogas e indocumentados hacia los Estados Unidos de América, actividades ilícitas que junto con la extorsión le generaban millonarias ganancias. Debido a su nacionalidad estadounidense, Juan Gerardo N. fue trasladado por el Instituto Nacional de Migración para realizar el procedimiento de deportación o expulsión a su país de origen, motivo por el cual dicha dependencia estableció coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Interpol México y Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Quienes a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el 14 de marzo del 2022, lo condujeron a la Plaza de Tijuana, Baja California, en donde personal del Instituto Nacional de Migración hizo una entrega controlada en un puente fronterizo a las autoridades del HCI, Homeland Security Investigation, por sus siglas en inglés. Estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La detención de Juan Gerardo N., el huevo, representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Noreste. Acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano. Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional. Para reforzar el despliegue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el día de hoy arribaron 29 bases de operaciones integradas con un total de 783 elementos, así como cuatro helicópteros artillados.